AMANC, en cortito, es la Asociación Mexicana de Ayuda a Niños con Cáncer, que es institución de asistencia privada. A mí me gusta decir que es la casa de los niños con cáncer cuando están lejos de su casa, aquí en los estados donde se reproduce el modelo de acompañamiento. Hacemos todo lo que el niño con cáncer y su familia necesita para llegar oportunamente al hospital. AMANC no es un hospital, es una casa, es una escuela. Todo el tiempo que el niño venga al Distrito Federal a sus tratamientos, el tiempo que dure el tratamiento, ellos saben que tienen un lugar a donde llegar, a donde se les va a apoyar con el medicamento, con las prótesis, con el apoyo psicológico, no pierden la escuela, hay primaria y secundaria abierta con reconocimiento de la SEP. Y este modelo es el que estamos replicando en los estados.